21 a 04, estamos en vivo en Rock & Pop y estamos contentos y orgullosos de tener a la banda que está cantando esta canción, Andando Descalzo. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Esto era La Cura, ¿no? La Cura. Estamos con Juani Rodríguez, cantante de la banda, está también Maximiliano Zupa en percusión y está Ariel Paradino, guitarrista. Tres de los seis, Andando Descalzo. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. Están con guitarra, todo. La Cura, ¿con qué tiene que ver? La Cura tiene que ver con Andando, específicamente. Justo estábamos con ganas de componer el disco y nos habíamos quedado sin sello discográfico. Un momento. Un momento, sí. Y bueno, nos planteamos qué hacíamos en realidad. Porque los últimos discos los habíamos sacado con un sello y este, que es un octavo disco, que es bastante, pero nos estaba agarrando en un momento donde no le teníamos miedo porque andando todos los primeros discos fuimos independientes. Pero no teníamos que estar comprometidos a querer hacer eso, ¿no? Con lo que significaba. Y bueno, cuando tomamos por eso, en un momento dice el privilegio al fracaso es el empuje a la acción que vendrá, ¿no? Dijimos, ahora, hagámoslo. Bueno, es más, Bocha es el productor del disco, que es el pianista y siempre tuvo que haber sido un productor en Andando y es la primera vez que lo hizo. Y por esas cuestiones de querer seguir, dijimos, bueno, listo, nos encaramos, nos metimos ahí de lleno, ahí es donde hago esta canción que habla un poco de eso, ¿no? De seguir avanzando por más que pase lo que pase. Igual te llevaba 24 horas sin dormir, te tenías un poquito alterado. Sí, 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 un poco de todo. Y me parece que también eso forma parte de, en ese mismo proceso en el mío, dijimos, bueno, que los quienes participen del disco sean íntimamente, estén relacionados con Andando, sean invitados, que sean amigos de toda la vida. Va a ser un disco muy especial que vamos a hacer. Y cuando estábamos ahí a medio, ya grabar, apareció la gente de Christian Merchot con Pirca. Ah, con sello, habemos sello. La verdad es que muy contentos, porque bueno, es lindo tener un apoyo, tener, por supuesto, alguien que esté apostando por uno, ¿no? Pero bueno, ustedes son una banda que tiene mucha historia en el tocar argentino. Sí, sí. No son unos recién llegados, digamos. No, 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 no. Octavo disco de estudio, me decís. Este, el disco, yo, el nombre de una canción. Entonces, este, buscamos cambiar. Pero, me parece que dentro de, encontrábamos esa palabra, ¿no? Como, como esa contradicción lógica, este, entre lo que es el decir y el hacer. Y, y las letras son contemporáneas a nosotros, son, son como, son reales, este, son auténticas. Pero, siempre tienen esa contradicción, este, de la lógica, ¿no? Este, de que es lo que uno desea o que es lo que uno expresa a lo que uno a veces se comporta. Entonces, bueno, nos parecía que dentro de, de, de querer ese, que nos gustaba esa palabra y llevar ese disco, que todas las letras tenían eso en común, ¿no? Este, bueno, y ahí estuvo paradójico. Hay muchos invitados, cuando vos decís que querías gente que fuera como de la intimidad de la banda, tienen como invitados importantes y que por ahí tienen también un recorrido en el rock argentino, no sé, pienso en Los Pérez García, quién más está. Bueno, mirá, Los Pérez, por ejemplo, el otro día tenía un panfleto que decía, por ejemplo, 15, ponele 15 de julio, ¿no? Este, en cemento, Andando y Los Pérez. Y, entonces, me fijé en el, en un calendario, obviamente tenía que ser antes del 2004. Claro. Y, por Cromañón. Y, para que haya sido, era un domingo 15 de julio. Y, para que haya caído, domingo 15 de julio era, este, en el año 98, por ejemplo, eso. O sea, son compañeros de ruta, son gente con la que han... Sí. Después, no sé, en el caso de Néstor, de Non Paliese, recuerdo que lo conocí en la casa en La Boca, la casa de Los Caramelos Santos. Ellos estaban grabando el video de Nunca. Y nosotros, como éramos amigos, nuestra participación en el video era un almuerzo y agarramos una empanada. Porque nos invitaron como a almorzar. Y ahí lo conocía Néstor, ¿no? En el año 2000. Porque, además, Goy fue productor de algunos discos de ustedes, ¿no? De los dos primeros discos. De los dos primeros discos, claro. Sí, sí. Y, de hecho, ahora, otro también amigazo es Lucas Villafañi, que está, este, también ex Caramelos Santos, que está en el acordeón, ¿no? Este, acá. Y tienen también a La Franela. Sí, Piti de Franela. Goy, está Francisco de Cruzando el Charco. De Cruzando el Charco. Divino también. Y Ojos de Pescado, esa banda es... Sueño de Pescado. Sueño de Pescado, perdón. Bueno, Manu. Bueno, Manu, los conocemos desde que tocaba él en Ceball Camello. Era un, desde que era un adolescente. Ah. Este, hace muchísimo tiempo. Este, lo fuimos cruzando siempre. La verdad que tenemos un, un cariño, un cariño mutuo. Y teníamos ganas de que participase. Y bueno, ahí, ahí apareció el monstruo. Paradójico ya está, obviamente, en todas las plataformas. Sí, claro. Y además, ustedes ahora están planeando un show grande, importante. Y, Vorterix es muy lindo, ¿no? Para, para, es un gran teatro. Gran teatro, sí. Para octubre. Cinco. Cinco de octubre. Sí, ahí nosotros hicimos, filmamos los diez años, ¿no? Cuando cumplimos diez años, sí. Sí. En 2005 filmamos, hicimos los diez años, y vivo, y sacamos, editamos un disco. Ahí en Vorterix. En Vorterix. Sí. Hacía rato que nos tocábamos. Después volvimos a tocar varias veces. Sí, es verdad, pero hacía rato. Pero está ese registro fílmico, ¿no? Sí. Está también, sí, fílmico y audio. Y audio, ¿no? Claro. Sí. Y cuando mirás para atrás, ¿te da orgullo la, 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 a mí no me gusta decir carrera porque no hay que ganarle nunca a nadie, ¿no? Sí. Sino como la, la carretera, el camino que han hecho los, los andando descalzos. Sí, es un éxito. Pero total, pero el éxito es que, digo, no está acá Juan y con cinco personas alrededor, viste, que somos como, somos los mismos. Claro. Eso es, somos los mismos del primer disco. Hoy en día, seguir juntándonos y no querer matarnos después de 28 años juntos. Creo que ya eso es un éxito. Ese es el éxito. Claro, ese es el éxito. Abrir la puerta a la sala un sábado a la mañana. Y no te tira con nada. Vos sabés, cuando nosotros dijimos del Bocha ser productor de este disco, él no era tan fácil la historia. El Bocha es Pablo Otero, el tecladista. Sí, no era fácil porque al tener todos tanta amistad y tanta voz, y era lidiar, viste, con meterse en una. Pero me parece que también nosotros nos pusimos como en una colaboración porque era uno de los nuestros quien iba a ocupar un cargo complejo. Claro, el de productor. Que nosotros teníamos la misma posibilidad en hacerle la vida fácil o difícil, dependía un poquito de cada uno. ¿Y qué eligieron? Todos elegimos colaboración absoluta, última respuesta de él. Ok. Aparte, siempre estuvimos acostumbrados a laburar con productor y medio que nos manejamos como hubiésemos manejado con Pepe Céspedes, por ejemplo, y Juan Bruno, que fueron los productores de los dos discos anteriores. O sea, era la voz del productor y, che, acepto acá y sí, bueno, tenés razón. Me parece que ese es el mayor logro que nosotros tenemos. Es más que nada, no sé si, que nos trajo hasta acá, ¿no? La convivencia, porque de alguna forma se trata de eso. Y para una convivencia tiene que haber ceder, escuchar, aceptar y ciertas cosas, ¿no? Y reconocer también los lugares, ¿no? Los espacios, incluso eso, ya te digo, quizás yo soy de hablar, pero bueno, el Bocha aparecía en un momento donde musicalmente la palabra era la de él. Y bueno, y eso, a mí me encanta la producción del disco, me parece que está tan buenísima. El disco está mezclado por Martín Pomares, que también, la verdad que me pareció un crack mezclando. Tiene muchos colores el disco. Sí, es ecléptico. Claro, sí, sí. Y nada, da para escucharlo fuerte, está bueno. Sí, sí, también está ahí Marcelo Dolisky, que si bien no aparece, pero es en Chaman y con la Tormenta, es un realizador en realidad, que hizo el camino, temas de andando, y está ahí con las plantas medicinales, plantas sagradas, documentalista también. Y justo este tema se lo había escrito a él, por un retiro que habíamos hecho para el disco Media Vida. Y se lo pasé, y bueno, y él pidió ahí autorizaciones a algunos chamanes donde él tuvo la posibilidad de entrevistar. Y también hizo, formó parte de este disco de esa forma, colaborando desde una parte, desde una producción. Es una cumbia, es una cumbia loca, dura seis minutos y medio. Es decir, nos permitimos un montón de cosas que teníamos ganas de permitirnos. Eso estuvo buenísimo también. ¿Te parece que escuchemos algo en vivo y seguimos charlando en un ratito? Sí. ¿Qué tocarían? Y hagámosla que hicimos justo con Beto, de Los Pérez, que es Tu Buen Amor. Un, dos, tres, cuatro. Andando descalzo, en Rock and Pop, en vivo, Tu Buen Amor. Afuera está difícil, mejor ni te lo digo, cerremos esa puerta, callemos estos ruidos, bloqueemos la pantalla, solo es tiempo perdido. Hablemos de nosotros cuando nos conocimos, luna, cambia esta marea, haz que las olas nos muevan. En suba y ven, poder flotar y en la bravura respirar. Mira que bien, mira que bien que se nos ven, en esa foto juntos en la pared, quiero oír, el ruido de tus cosas, tus palabras más filosas, tu mal humor, tu buen amor. No puedo así, romper este escenario, cambiar sin nada a cambio, volver a casa, algo mejor. Sé que los años pesan, que falta lo distinto, poner, sacar la mesa, saltar sobre uno mismo, las flores que se secan, el invierno infinito, la rutina y su mueca, el tiempo y su egoísmo. No, suelo andar perdiendo todo, creo haber llegado al fondo, soy de chocar y reincidir, más de intentar que conseguir. Mira que bien que se nos ven, en esa foto juntos en la pared, quiero oír, el ruido de tus cosas, tus palabras más filosas, tus palabras más filosas, tu mal humor, tu buen amor. Puedo así, romper este escenario, cambiar sin nada a cambio, volver a casa, algo mejor. Romper este escenario, romper este escenario, cambiar sin nada a cambio, volver a casa. Excelente. Está buenísimo esa parte de la letra. Sí, matrimonio y algo más. Bueno, ustedes con las letras tienen todo un laburo, no son de escribir lo primero que se les pasa, son tan como laburadas, ¿no? A pesar de que son como claros y en los conceptos, se nota que las letras están trabajadas. Sí, de hecho, consideramos al disco 50 letras, 50 música, y eso fue, el mismo peso tuvo para elegir las canciones. Quizás canciones que tenían una melodía que podían ser superior a otra, pero tenía una letra que creíamos que tenía que estar esa letra. Buscar también la diversidad, no solo musical, sino también lírica. Perfecto, ¿y eso lo hablan en bandas? ¿Las conversaciones como...? Sí, esta vez me parece, siempre pasó por este tema del productor, ¿no? Muchas veces es la mejor forma de que sirva tipo sifón, ¿no? Descomprimiendo situaciones, porque la verdad que la idea es esa. Nosotros somos de componer casi todos en la banda. Entonces, cada uno que compone una canción cree que es la más linda, por algo la compuso. Claro. Y bueno, la idea es también no tirar abajo a nadie, ni desmerecer a nadie. Y todo ese trabajo hay que hacerlo de alguna forma, el mensaje, todo tiene... Hay que buscar, dentro de lo heterogéneo que es andando y musical, hay que buscar un concepto para el disco. Yo creo que el concepto está, ¿no? Tanto en la letra como en la música, está logrado. Antes de meternos... Por lo menos lo que queríamos nosotros. Claro, así sentís que está. Sí. Antes de meternos en el estudio, escuché que comentaban algo de Chicago Colón, hoy a la tarde. ¿Ustedes son de Mataderas? Sí. O al menos nació ahí. Sí. ¿Cómo quedó la cuestión con el barrio? ¿Siguen algunos ahí? ¿Ya mudaron? Yo sigo ahí. Maxi, acá, mi compa también sigue ahí. Ari de Boedo. Yo siempre fui de Boedo. Pero, por ejemplo, ahora estábamos hablando de hacer un asado para festejar la salida del disco, de invitar a todos los músicos que estuvieron participando, bueno, de hacer algo ahí. De hecho, queríamos hacerlo extensivo y a ver si sorteamos que vengan dos descalzos a participar de eso. Y primero hablamos con nuestro auspiciante de asado, que realmente somos de Mataderas, así que las carnicerías Pitu, que... Si son 100 personas, es para 100, me dijo. Juaní, no preguntés. Yo siempre pregunto con todo respeto. Y el lugar, la locación es el Club Cárdenas, que el Club Cárdenas está exactamente frente a la cancha de Nueva Chicago, ¿no? Que nos dijo también, es de ustedes. Igual, más allá de eso, el disco anterior tiene un tema que se llama Mi Barrio. Donde un poco está hablando del Club Cárdenas y todo lo que hacíamos ahí en el Día del Niño, hace ya muchos años. Y toda la acción social que tiene el club. La canción primero salió Vas a Ver, que fue el disco en pandemia. Esta que está sonando. Esta canción, claro. Y está filmado en el Cárdenas, un poco mostrando qué pasaba en pandemia con la acción social que está teniendo la gente del club. Y hay muchísimas cosas muy interesantes. Pero más allá de eso, yo lo que reivindico es el barrio. Es decir, yo estudié en Versalles, estudié con todos amigos de Albois y amigos de Vélez. Así que yo reivindico los barrios, la cultura de los barrios. Después los colores son anecdóticos. ¿Y está todavía en la bandera de Chicago lo de impulso? Sí, está. No es un paso atrás, solo estoy tomando impulso. Sí, sí, claro. Linda bandera, aparte. Yo diría que ahí me emocioné. Bueno, recordame la fecha. Va a ser el 5 de octubre en el Vorterix. Ahí van a presentar paradójico. ¿Tienen previsto que al invitado, alguna de la gente que está en el disco, qué se puede contar? El que abre el show es tremendo. Me dijo, quiero abrir el show. ¿Pero algo más me vas a decir o no? Y sí, digamos, después ya lo voy a decir. Y después, se cae, se cae. Si no quiere venir después. No, no, está súper confirmado. Pasa que tenemos que hacer la acción ahí para presentarlo. Pero bueno, va a estar Pablito Guerra. Ah, perfecto. De Los Caballeros. De Los Caballeros, con Hernán Cali en dúo. Así que, la verdad que es... Lujazo. Tener a ese tremendo leyenda para mí que está abriendo el show. Este es hermoso. Y después, tengo entendido a Beto. Bueno, Beto creo que está... Bueno, te puedo decir los que no están. Néstor va a estar en España. Así que de gira. Y Kosova va a estar cruzando, va a estar en Mendoza. Por suerte, son bandas que están con... Por suerte, en este momento tan complejo. Están con laburo, están girando. Así que uno se pone contento cuando dicen no puedo porque estoy girando, ¿no? Está Michael de Capanga también grabó. Juanpi Francisconi. Juanpi Francisconi de la bomba. La bomba para bailar. Sí, que siempre viene a grabar Juanpi. Tremendo, sí, Juanpi tremendo. Y otra cosa que me gusta... Orquesta Baigón, perdón. Ah, perdón. Que puso la cuerda, ¿viste? Que la Orquesta Baigón también forma parte... El lugar ese donde hicimos la locación de Tu Buen Amor es el... Galpón B. El Galpón B, que también es... Nosotros somos una cooperativa. El Galpón B también es cooperativa. Tiene la orquesta de tango. Nosotros siempre hacemos muchas cosas ahí. Que también está Piola. Y bueno, también forman parte de ellos. Perdón. No, no, no. Lo que te iba a hablar era de los descalzos. Me gusta cómo te referís a... No sé si decirlo. Fans de la banda. Es así, está bien. Sí. ¿Siguen haciéndolo del bondi descalzo eso? Sí, ya están grandes algunos para eso. Recordemos que era el bondi descalzo. No, era muy lindo, obvio. Era salir, este... Sacar colectivos y en algunos casos, es más, nosotros íbamos tan bien porque era la forma de poder viajar, así que de poder trasladarnos, así que nada. Iban los fans con la banda a los lugares donde tocaran un poquito más lejos. Sí, obvio. Eso está buenísimo. Sí, era peligroso también, viste, porque el bullicio del... Vos no ibas concentrando. No iban con la misma responsabilidad que por ahí van ustedes, ¿no? Que tenían que llegar al show, probar sonido. En realidad nosotros no íbamos con la responsabilidad que teníamos que tener, ese era el problema. Pero bueno, nada, qué sé yo, lindas... Siempre las experiencias son todo lo que se va viviendo y como uno también se va... Va siendo la misma, el mismo camino, pero por distintos lugares, ¿no? Pero sigue por un lugar, ¿no? No hace falta repetir las mismas cosas y cambiar, sin embargo, las convicciones, ¿no? Me parece que está bueno, me parece el momento que estamos viviendo ahora y como lo estamos llevando y estamos muy contentos de eso. Y ahora es el momento que me odian, porque le voy a preguntar si pueden tocar alguna otra canción. Y hacemos la que dijiste de tomar impulso. Dale. Qué gran. Vamos. Arnaldo Descalzo. En vivo en Rock and Pop. Hoy, sin querer, vuelvo a los mismos lugares sin querer. Voy, sin saber, sin saber, con lo que pueda encontrarme, sin saber. No es un paso atrás, solo estoy tomando impulso. Lo que viene y se va, lo que viene y se va, lo que encuentro es lo que busco. Y voy, sin saber, sin saber, con lo que pueda encontrarme esta vez. Así estoy. Así estoy. Así estoy. Así estoy. No olvidé. No olvidé. No olvidé. Que sigo con los mismos golpes, la misma pared. Y sale la luna, cae la razón. Y en la locura está la traición. Hay tantas cosas por cambiar, tanto lío por acomodar. No es un paso atrás, solo estoy tomando impulso. Lo que viene y se va, lo que encuentro es lo que busco. No es un paso atrás, solo estoy tomando impulso. Lo que viene y se va, lo que encuentro es lo que busco. Ahí va, muchas gracias. Lo que encuentro es lo que busco. Impresionante. Andando descalzo, muchísimas gracias. Gracias a Juan y Rodríguez Maximiliano Supa, Ariel Pagadino. Gracias, Walter. ¿Dónde...? Bueno, 5 de octubre. Sí. Acá en el Teatro de Colegiales, que es el... Porter. ¿Y dónde se compran las entradas? ¿Se pueden comprar adelantadas? Sí, obvio. Ya están, de hecho. Y, de hecho, estamos en la segunda preventa. Y dentro de poco, para mí, en 15 días se va a aumentar. Así que es un buen momento. O la access. O la access. Y si no, en el mismo lugar del show... En la boletería. En la boletería se venden las entradas sin ese cargo de por servicio. Y ahí presentan, paradójico, el octavo álbum de la banda. Lindo. Excelente. ¿Con qué nos vamos? Escuchemos una canción más. Bueno, vamos a ir uno de paradójico. Y a mí me gusta Cartagena. Excelente. Está Néstor de Nompa. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer tenerlos acá. Un Mar. Cuando vos no estás Voy por la cornisa, olvido mi sonrisa Un intento más, bajaría el sol Una eternidad, hoy temble de nuevo Y me aferré a tu voz Camino en soledad Pensando en las cosas que pude cambiar Buscaba nuevos rumbos Imaginándote en el reloj Cenando en la Plaza Mayor Ciudad amurallada